Cuca Cuca Que faes sobre la bici Cuca A ver, fue una foto para mi Que faes sobre la bici Jejeje 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 Que me da engraciado Cuca 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 Es que es una pasada Cuca 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 Estas cómoda, cariño Cuca 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 Es que es tan gracioso Es que es tan gracioso Karin, no sé si se me hace el vino Es muy tarde ¿Sabes cómo dormís ahora? Y si Karin ¿Qué hora? Cucar 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 Cuc Cay Cucar 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 ¿Cari? ¿Has hecho algo con la mano? ¿Aquí? Máula, máula, máula ¿Ves la moverá aquí daz? ¿Ahora se mira? Sí, con por acá ¿Vale? Cuca ¿Que no es una nana? Me interesa lo que tienes